Rutilio Grande nació el 5 de julio de 1928 en El Paisnal, municipio ubicado al norte del departamento de San Salvador. Él fue el último hijo de Salvador Grande, un hombre destacado en el área económica y política, pues se desempeñó como alcalde de ese municipio durante varios años en diferentes períodos. Su madre Cristina García murió cuando tenía cuatro años, lo cual hizo que pasara al cuido de su abuela, quien fue una mujer religiosa y a quien el mismo Rutilio atribuyó la responsabilidad de su espíritu y vocación al servicio de Dios. En su juventud fue reclutado al sacerdocio. A los años se convirtió maestro de ceremonia en la ordenación de Romero, como obispo auxiliar de San Salvador. El 24 de septiembre de 1972 se convirtió en párroco de Aguilares, la misma parroquia en la que había pasado su niñez y juventud. Ahí fue uno de los jesuitas responsables de establecer las comunidades eclesiales, de base y de entrenar a los líderes llamados delegados de la palabra. Él era símbolo de lucha campesina y de los más pobres de este país. Pero el 12 de marzo de 1977, mientras acabezaba su vehículo en una carretera rodeada de campo de caña cerca de ese municipio, el padre Rutilio Grande fue asesinado por los miembros de la extinta Guardia Nacional. Junto a él también fallecieron el sacristán Manuel Solórzano, de 72 años, y Nelson Rutilio Lemus, de 16. Desde ese entonces, el gobierno de turno y los escuadrones de la muerte derechistas iniciaron la represión contra miembros de la iglesia y los que denunciaba la injusticia social. Al saber de los asesinatos, el ahora beato Óscar Romero fue al templo donde reposaban los tres cuerpos y celebró la misa después de reunirse con los sacerdotes y consejeros. Romero anunció que no asistiría a ninguna hasta que las muertes se investigaran. Desde ese entonces, la feligresía católica en el país pidió formar una causa para su beatificación. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. Gracias por ver el video.